¿Qué es Justicia Global y Desarrollo Sostenible? Justicia Global y Desarrollo Sostenible es una asignatura que busca plantearnos retos que hoy son imprescindibles de abordar. Parte de cuestiones básicas como son los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas, pero va más allá. Es una asignatura que desde la economía, la ciencia política, la sociología, la filosofía, los estudios de género, busca que ampliemos nuestros conocimientos, nos formemos nuestras propias opiniones, tengamos discusiones, hagamos análisis para enfrentarnos a retos imprescindibles hoy.